¿Qué es la ingeniería en informática? Y para lo largo tengo que estudiar mucho, quisiera que después de graduarme salir del país a un lugar que la pase bien por los momentos, no importa el país, solamente importaría pasarla bien y cuando cumpla 30 poder tener mi familia y que no le falte nada y para darle un buen ejemplo a mis hijos, eso fue su plan de vida en la universidad. Gracias. 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 Gracias.